Soy Shaken, Shaken Un tiempo de una hora cada ronda Y bueno, yo obtuve 4 puntos De los 7 posibles Y bueno, es un lindo torneo ¿Cómo llegaste a ese torneo? ¿Cómo llegan ustedes hasta...? ¿Esto fue en Cosquín? Sí, en Cosquín ¿Cómo llegaron allá? ¿Hubo alguna parte clasificatoria? No, no, los provinciales siempre lo jugamos Y como podíamos jugarlo Fuimos y aprovechamos y lo jugamos Claro, ¿cuál es el título en realidad? Campeona, sub... 20, femenina Y el campeón masculino era de Cosquín Campeón del año pasado ¿Qué tal el torneo? ¿Cómo lo viste? Lindo, una experiencia linda El último del año Para cerrar el año Porque ya habíamos jugado el provincial De la categoría de cada uno Y nada, mucha actividad durante el año también Claro, Mayra, ¿cuánto hace que estás practicando El ajedrez en el club? En el club desde los 10 años Ajá, ¿y tenés ahora? Y ahora tengo 16 O sea que estás jugando con 16 en categoría sub-20 Claro ¿Sí? Sí O sea que te falta todavía seguir mucho tiempo más Me falta como 3 años para llegar 2 años más para llegar al año Bueno, y contame un poquito sobre la actividad ¿Dónde anduvieron este año? ¿Qué hicieron? Sí, este año, como yo el año pasado había ganado el sub-16 Había clasificado para jugar al nacional en Carlos Pá Ajá Entonces fuimos a Carlos Pá, muy duro el torneo Después se hicieron otros que era el absoluto Y uno bicentenario también en Carlos Pá Que daba la clasificación a un sudamericano en Bolivia Que también lo jugué Fuimos con la delegación argentina Con chicos de todos los países Y bueno, una experiencia bastante linda también Lindo, ¿no? La verdad que uno conoce a través del deporte Lugares que por decir No tiene pensado ni que iba a estar ni que iba a visitar Sí, la verdad que sí Sí Y me decís, ¿cuánto hace que estás practicando el deporte en el club? Desde los 10, 11 por ahí Desde los 10, ¿y qué tal el profe? Y bien, ahora yo entreno más o menos sola Porque ya como soy grande, más o menos sé cómo se... Claro ¿Y el resto de los compañeros qué dicen? Y ahí también fueron... Bueno, dos chicos de los campeones del sub-10 Kevin no pudo ir, Karen tampoco, que juegan acá Fue Francisco Salvatierra campeón sub-8 Creo que... no, sub-10 Bueno, fue ahí también y jugó, participó de este torneo Y nada, bastante... Preparando ahora para en febrero el nacional que se viene O sea que lo bueno de esto es que te quedaste con el torneo sub-20 Femenino Campeona Provincial, ¿sí? Bueno, Mayra, muchísimas gracias Bueno, y ojalá que sigan los éxitos Gracias ¿Sí? Chao, hasta luego Bueno, Toni, como estábamos comentando Este año como siempre Volvemos a llegar al tope nuestro Que es cerca de 300 chicos Que es la cantidad que podemos atender bien Claro Porque esta colonia Contamos con 30 profesionales A cargo de todos esos chicos Uno cada diez Por lo tanto, ya superó completamente Las expectativas de otro año más Y hay grupos donde tuvimos que cerrar las inscripciones Porque la cantidad eso lo indica Profe, dentro del plantel de profesionales También se encuentran los monitores Porque por así la gente pregunta ¿Cuál es el papel de los monitores? Mira, el papel de los monitores Es contener a los chicos Ayudar, colaborar En cosas que los profesores No lo pueden hacer En el sentido Los profesores guían la actividad Dan las distintas consignas Y los monitores ayudan a contener al grupo A acompañar al baño A ayudar A traer materiales Hacen la parte, digamos El trabajo Por atrás Sosteniendo el trabajo De cada profesor Y de cada grupo Para que sea un éxito Mauro, cuando uno plantea una colonia Todos los años Como la que lleva el club argentino Ya desde hace varios años Siempre tiene que pensar En algo nuevo Para que sea atractiva E incluso también Para entretener a los chicos ¿No? Digamos ¿Qué se pensó para este año? ¿Qué diferencia hay Con la del año anterior? Mira Pensando en la calidad Este año Se dividieron los grupos En tres El año pasado Había dos grupos de varones Dos grupos de mujeres Y jardín Y este año Aparte de jardín Hay tres grupos de varones Y tres grupos de mujeres Para atender las necesidades De la edad específica Claro Hay grupos de cinco y seis años De siete y ocho Y de nueve, diez y once años Claro Y aparte de eso Estamos innovando mucho más En materiales Como ser Trabajo con lonas Con jabón Trabajo De las galas De la noche de gala Claro Y un montón de juegos Predeportivos Y juegos con materiales No convencionales Que la están haciendo este año Muy atractiva para los chicos ¿Qué dicen los papás Cuando vienen a buscar a los chicos Al mediodía? No, están muy contentos Muy conformes Este año se dio la casualidad Que se están incorporando gente nueva Además de los chicos De año pasado Hay muchos chicos Que por primera vez Ingresan a la colonia argentina Y eso está bueno Quiere decir Que para la gente Es una colonia seria Es una colonia que cumple Con las expectativas No solo de atender De jugar De divertirse Sino también de enseñar natación Y pasar un muy buen momento En el country Que está espectacular Claro, profe Dentro de las cuestiones Que no tienen que ver Estrictamente con las deportivas ¿Qué otras cosas se hacen también? Bueno, mira La semana que viene Entre Navidad y Año Nuevo Va a estar la noche gala Que es una noche En donde cada grupo Realiza un skate Un evento Para que los padres vean Luego tenemos también Actividades con los padres En los distintos grupos de jardín Dos campamentos Para los más grandes Y disfrutar siempre De actividades En el country Profe, bueno, un saludo Para los papás Y bueno, y un mensaje Bueno, yo quiero En especial Agradecer al club argentino Que otra vez más Presta las instalaciones Y crea junto a Guillermo del Federico Y dentro Forma parte Del proyecto deportivo Esta colonia Que no solo le da trabajo A un montón de profesores De la ciudad Sino también a monitores Que en el futuro Van a ser profesores De educación física Y si no, están relacionados A la actividad del deportista Y eso está muy bueno Porque se identifican Con la actividad Los chicos se sienten Muy identificados Con los profesores Como así también con los monitores Y eso es lo que crea Un clima albirrojo Que está muy bueno Claro Y quiero agradecer A todos los profes Y monitores que participan De este proyecto Que está muy bueno